Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión les traigo un video que me han estado preguntando, no les exagero, pero yo creo que más de 50 personas ya me lo han preguntado y es tiempo de complacer a estas personas. Este video es sobre quién será el presidente de México. En este año 2018 voy a preguntar a mis cartas para que me muestren quién será el próximo presidente de México en este año 2018. Bueno amigos, yo la predicción la voy a dar tal como la ven mis cartas independientemente de quién sea mi candidato favorito. Yo les voy a decir nada más quién va a ser. Ustedes ya sabrán qué decisión tomar, pero yo ya sé quién es el candidato y se los voy a mostrar. Vamos a comenzar con la predicción, amigos. Aquí estoy viendo una mujer que queda completamente fuera de la contienda electoral, por así decirlo. Ella está condenada al fracaso. Ustedes ya saben quién es, no voy a tener que decir más. Ella está haciendo mucha maroma, circo y teatro y todo para poder tener un lugar, pero ella sabe que no va a ganar. Ella nada más hace como para mantenerse vigente en el mundo de la política, por así decirlo, pero la mujer que se va a lanzar como para presidente o precandidata, ella no va a ganar. Eso es un hecho, más que un hecho. Va a ser una contienda en la cual muchos partidos y mucha gente política está haciendo muchos acuerdos debajo del agua. Mucha gente peligrosa quiere imponer a un candidato en especial. Sí, hay muchos planes para cómo tratar de bloquear las elecciones o hacer cosas negativas en contra de las elecciones. Va a haber muchísimo fraude en esta elección. Vuelve a salir fraude, amigos. Muchas traiciones se van a estar dando en la política. Va a haber bastantes traiciones. Hay un candidato que el gobierno quiere imponer. No voy a decir nombres, pero aquí me sale. Hay un candidato que quiere imponer el gobierno. Ok. Aquí ya estoy viendo quién va a ser uno de los posibles. No se los voy a soltar hasta ahorita, amigos. Espérenme un poquito más. Déjenme hacerse las de emoción. Ya vi quién es, pero voy a darles más. La gente ya está muy cansada, muy harta. Esta gente trabajadora, gente que no le alcanza mucho su economía para seguir adelante en la vida, está buscando otra opción. Ya no quieren el mismo partido de siempre. La gente ya está harta, ya está muy cansada. Trabajan mucho y no les alcanza poco. Y ellos van a... La gente más humilde de México va a ser la que va a casi casi a decidir quién va a ser el presidente. Ya están muy cansados de los mismos partidos de siempre que me están indicando mis cartas. Y ellos van a buscar otra opción. Como les decía, va a estar muy, muy reñida esa elección. Sí, bastante reñida. Principalmente va a estar una contienda entre hombres. Sí. Una contienda entre hombres prácticamente es la que se va a dar. La mujer que quiere ser candidata va a quedar descartada inmediatamente. Hay muchísima envidia y muchísimas cuestiones económicas detrás de fondo de quien sea el próximo presidente de México. Sí, hay mucha gente con mucho poder que quiere imponer al presidente que quieren ellos, que ese grupo de poder quiere poner a la fuerza. Sí, también estoy viendo que gente va a votar como nunca. Sí, estas elecciones van a ser las más importantes, yo diría, que de la historia de México. Porque mucha gente que no se espera el gobierno ni nadie va a empezar a salir a votar de los pueblos, de las zonas más recógnitas y lejanas van a empezar a salir a votar. Aquí lo estoy viendo. Ese día va a ser un día como nunca lo ha visto México. Prácticamente todo México va a votar. Sí, eso sí, aquí lo estoy viendo y no hay marcha atrás. Aquí veo que los candidatos más fuertes van a ser tres hombres, que al final se van a competir entre dos que van a ser los fuertes. Uno que es el del gobierno actual y otro que es la izquierda, por así decirlo, que van a ser los que van a estar riñéndose. Los dos hombres de mayor edad van a ser los dos candidatos finales y de ellos va a salir el ganador. El que es el más joven va a quedar descartado, va a quedar en tercer lugar. Y como en cuarto, quinto lugar va a quedar la mujer. Mucha gente ya está cansada de la opresión del gobierno, de la economía principalmente. La gente de lo que más se queja con el gobierno actual es de su economía, que no pueden mejorar y que nada más están atados a estar pagando y pagando y pagando. No se sienten como a gustos con su gobierno. Esa es la palabra. No están contentos ni están a gusto con su gobierno. La gente está viendo cómo cobrarle al gobierno todo lo que han hecho. Los saqueos que han hecho, tantos gobernadores que han metido a la cárcel, tanta cosa que han hecho, tantos despilfarros de dinero, tanto robo de dinero que han hecho, la gente ya está cansada y la gente no va a perdonar. Aquí me están indicando. La gente ya está muy triste y quieren como cobrar venganza a las personas. Vuelven a indicarme en mis cartas que va a salir gente a votar desde sus cloacas, por así decirlo, desde debajo de las piernas va a salir gente, pero la gente va a votar. Y gente muy humilde va a estar votando. Aquí veo. Y si se fijan, la mayoría de la gente en México, la mayor cantidad de población tienen a ser gente de baja economía o gente muy humilde, muy pobre. Entonces esta gente es la que ya está cansada y harta y está pensando que esta elección es la única forma de cambiar su futuro y su destino. Por eso van a luchar y ese día van a salir a votar. Van a haber muchas circunstancias feas, como que van a empezar a hacer disturbios para entorpecer las elecciones. Quieren hacer algo para entorpecer las elecciones. Tienen que haber mucho cuidado. Ahorita estoy viendo algo en México que viene un sismo. Como me están indicando en mis cartas también de que va a haber un sismo muy cercano. Puede ser tres meses antes o tres meses después de las elecciones va a haber un sismo en México. México va a obtener lo que tanto he estado esperando. Un nuevo renacer de su patria, de sus hijos. Aquí me lo estoy viendo. Y la gente va a poner a la persona que ellos consideren que es el menos peor de todos. Y el que les ayude a mejorar su economía. La gente, el principal motivo que quieren es mejorar su economía. Más que cualquier otra cosa. Quieren mejorar su economía. Vuelven a salir en la contienda dos contrincantes muy fuertes. De los cuales uno es de derecha y uno es de izquierda. Y se están peleando. Desde ahorita pueden haber diez o veinte o cien o mil candidatos. Pero son dos los que llevan la cabeza. Ya casi me muestra la cara. Ya lo vi. Vuelve a salir, amigos. México trae mucha esperanza, mucha fe, muchos sueños, muchas ilusiones. De que el próximo presidente que vayan a escoger ellos, les cambie la vida. Y aquí me sale que el próximo presidente de México va a ser un hombre que tiene el pelo canoso. Y yo no puedo decir el nombre por el video que estoy haciendo. Pero ustedes ya saben quién es. Va a ser un candidato como que es de la alternancia. Como que es de izquierda. Si ustedes ya tienen la respuesta de quién va a ser. Independientemente de que yo, esta predicción, estoy diciendo lo que veo. Independientemente de quién yo quiera que sea el candidato. Va a ser el presidente de México. Aquí está. El más viejo de todos los candidatos, él va a ser. Ustedes ya saben la respuesta. Ahí está. A pesar de que haya muchas traiciones en contra, la gente no va a perdonar y va a salir a votar. Y a pesar de que les digan que voten por tal candidato, la gente va a decir, sí, sí, voy a votar. Pero a la hora de las elecciones van a dar el voto por quien ellos realmente quieren, no por quien les estén imponiendo. Se ve mucha imposición de votos, muchas traiciones. Pero a pesar de toda esta maraña o esta mano negra que quieran meter en las elecciones, va a imponerse el voto del pueblo. Sí. A pesar de que esté comprada toda la justicia, la policía, todo el sistema político esté comprado, en la votación se van a dar cuenta de que va a ganar un candidato de alternancia que es un hombre viejo con canas. Entonces, amigos, aquí ya les dije quién va a ser el presidente de México. Ya me revelaron mis cartas. Entonces, no les puedo decir el nombre, porque pues obviamente no me lo permiten por el video, ¿verdad? Pero ustedes ya saben quién va a ser el próximo presidente de México. Entonces, bueno amigos, espero que les haya gustado esta predicción. Es completamente neutral mi posición. Yo no estoy en contra ni a favor de él. Yo nada más estoy diciendo quién va a ser el ganador. Y cómo va a estar la contienda. Lo que sí veo de cuidado es que la gente que vive en la Ciudad de México, específicamente, ahí en lo que era el Distrito Federal, en la CDMX, por favor tengan mucho cuidado ya sea tres meses antes de que vayan a hacer las elecciones o tres meses después porque se puede dar un sismo, ¿sí? Y puede eso ser un poquito peligroso para muchas personitas, ¿sí? De hecho, para México, para la Ciudad de México se ven bastantes sismos en este 2018, pero me indican mis cartas que va a haber uno y un poquito de cuidado, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado, amigos, los que iban en la Ciudad de México, porque ustedes se van a dar cuenta que acercándose a las elecciones puede que tiemble tres meses antes o tres meses después. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video y que sepan el panorama de México. Gracias por ver mis videos. Por favor, amigos, suscríbanse. Es completamente gratis para ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Mil gracias. Gracias.